¿Eres famoso o no? Mucha gente te escucha o no. Si no te escucha la gente, yo no te voy a escuchar. Pasa muy seguido. O sea, siento que mucha gente se va por ahí. Y está bien, cabrón. Porque eso significa cuántas grandes cantautores nos hemos perdido. ¿Cuántos no han tirado la toalla, güey? Yo, ¿cómo es con musicazos, güey? Que dejaron de tocar por eso mismo. Porque la gente no le da el valor que debería, ¿no? Y no es que sea huevo, ¿no? Pero... Y también ahí... Estoy en contra de la palabra debería. Ajá. Y choca mucho con su ego. Porque literalmente fue su ego que le dijo ya no toques porque nadie te escucha. El ego parte del merezco. Ajá, sí. Nadie merece nada por defecto. Pero, a ver, pero sí estoy un poco de acuerdo en la parte que la gente se está yendo por un lado muy banal, güey. Muy, muy de... Ah, no, no eres famoso, pues entonces compones feo. O disaster. Ajá. Pero sí me ha tocado últimamente que ya tengo un poquito más de recorrido y que ya en todos lados está chingue chingue que soy compositor. Soy medel. Ajá. Soy medel. Sí. Este... Ya me ha tocado que lleguen personas y literalmente me digan güey, es que esta canción ¡Wow! Y ellos ¿Qué? La primera vez que me pidieron una foto también me sentí así como ¿Qué? Sí, sí, sí. No soy nadie, güey. ¿Estás de acuerdo? No mames. Hablando de eso hace poco estaba tocando en un restaurante Yokoi. Este... Está muy bueno, güey. Está muy bueno, pero si me pagaran podría decir más cosas. Este... Y... Y estaba yo cantando, ¿no? En un restaurante, música de fondo y estoy cantando. De repente se acercó una niña una niñita y yo pensé que me iba a dar propina, güey, porque a veces se acercan y te dan nomás por el gesto, ¿no? Y... Igual también me dice ¿Me puedes dar todo tú, güey? No mames. Me queríamos. Y yo estaba así que hasta me trabé, güey. No supe qué decir, güey. Nada más arreglaba, güey. Gracias, güey. Todo temeroso, güey. Pero no, 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 güey. Son... Son... Son cosas que se aprecian un chingo esa vez que fuiste a todo al Rock City. Tengo una amiga de Scarlett. Giselle Scarlett. Hola, Giselle. Este... Que... Fue la primer persona que se aprendió mis canciones, güey. Y las canta, güey. A todo pulmón, güey. No, hombre. Si no fuera por ese tipo de personas yo a lo mejor no estuviera ahorita al nivel de decir ya quiero salir de Mochis a tocar y tengo programadas salidas pero a lo mejor yo no me sentía con esa seguridad. Dar el salto. Ajá. Y... Y se lo agradezco un chorro y ella lo sabe y se lo ha dicho, pues. Este... Pero personas como ella, Juve, este... Mi novia, güey, que son personas que me apoyan un chingo. A lo mejor sin ella yo no estuviera aquí ahorita. Para empezar. Sí. Para empezar, este... Y esas cosas yo siempre lo llevo conmigo. Ingrid, güey. Ingrid que fue a tocar conmigo aquella vez. Ingrid me ha acompañado a lugares, güey, a tocar, a... Graba conmigo sin necesidad de que haya un cobro o algo a cambio, ¿sabes? Y esas cosas, yo, son cosas que se tienen que valorar y no se te pueden olvidar, güey. Porque eso mismo es lo que genera que algo en realidad tenga valor, güey. Ya no lo haces por generar lana en sí, sino porque o la estás pasando bien en el momento o te gusta mucho lo que estás haciendo o meramente por alguna amistad, güey. Pero... Pero, güey, son cosas que que tienen un chingo de valor, güey. Y son cosas que yo grabé en mi casa así como aquí Siron nos está prestando el estudio, güey. El estudio, sí. Gracias, Siron. Este... que Ingrid fue a mí casi yo tengo un cuarto así también, más o menos. Y grabó conmigo y... ¿sabes? Cero quejas, cero... Yo hasta me daba pena, güey. Porque ese... Uno como que quiere mostrar su mejor cara. Yo... No. En mi canal de YouTube yo tengo videos donde yo subía con fondo negro. Y... Y me decían, güey, ¿cómo haces eso? Y yo, lo busqué en YouTube, güey. ¿Cómo grabar en fondo negro? Sí. Literal. Y ya descubrí ahí una pendejada y con un celular así empecé a grabar. Este... Me decían, es que se ve muy bien, güey, si entras al cuarto, güey. Si entras al cuarto, güey. Lo que le dije al llevar al cielo cuando llegué aquí. Es un cagadero, güey. No mames. Le dije, no mames si tampoco aquí grabas. Es un cagadero.